¿Está Mateo García Olaya? Sí. ¿Te parece? Aquí estoy, con mi tema. El tema, como les dije, es un nombre bastante nuevo, bueno, nuevo, un concepto nuevo que es el feudocapitalismo. Un concepto que acuña, bueno, hay varios autores que hablan de esto ya, pero uno de los que yo consulté es un ex ministro de finanzas de Grecia, de la crisis de deuda del 2015, que Grecia tuvo con la Unión Europea y con el FMI. Y este ministro de finanzas resulta que no era un cuatro copas nada más, era un tipo que reflexiona sobre el mundo y su futuro más que nada, porque en realidad de lo que estoy hablando es algo que ya existe pero que además va a evolucionar en el futuro cercano. ¿Qué es el feudocapitalismo? Es una especie de ciclo, una especie de ciclo vicioso que vuelve a girar sobre sí mismo, que es algo muy interesante porque yo siempre tuve la teoría de que la cabeza del ser humano y sus defectos, sus características, su forma de funcionar no cambió mucho a lo largo de los siglos, en el sentido más estructural y básico, ¿no? Entonces, como la cabeza del ser humano no cambia, ¿qué es lo que cambia en la historia? Y una de las cosas que más afecta, hay muchas cosas que cambian, pero una de las cosas que más afecta y que produce esos otros cambios además, es la tecnología. Y la tecnología, por lo tanto, modifica la economía, ¿no? Y esas cosas cambian todo el tiempo, pero al final nos encontramos con que a pesar de que la tecnología progresa y el sistema político se vuelve cada vez más complicado y la sociedad es cada vez más diversa o globalizada y más compleja y más conflictiva, seguimos con problemas que son los mismos de hace dos mil años. ¿En qué sentido? Hace ruido la puerta cuando abro, por ejemplo. Claro. Ese problema sigue. Sí. O, este, la... Algo más complejo. O los mosquitos. Claro, el mosquito. Como estamos diciendo antes. De las cosas del día a día. De las cosas del día a día. Pero el problema principal que a mí me compete más a nivel macro es que por más que el sistema cambie, digamos, no, porque hubo un montón de cambios, la revolución francesa, todos esos quilombos ideológicos, políticos, que obviamente que cambiaron el mundo para siempre, pero al final siempre el problema es el mismo, que es que hay gente con mucha guita y mucho poder y se concentra. Y uno dice, esto es natural del ser humano, esto es intrínseco, esto es inevitable. Y pareciera que sí, porque la tecnología cambia, la economía cambia, los sistemas de sociedad se van complejizando, pero el sistema es el mismo siempre al final. Incluso ahora es como que está más concentrado todavía que históricamente en la época feudal. Ah, claro. Ahora, claro, por eso la tecnología... Y lo que usted habló en su momento también, en otra columna, sobre la, este, sobre el desconocimiento de los territorios de los grandes tenedores de guita de hoy, que son etéreos, ¿no? Sí. O sea, es un señor, tenía un territorio, una... ¿no? También eso. Y lo podías degollar si querías. Claro, y ahí había que hacer. Claro. Matabas a la familia y por ahí repartías. Sí, ahora ya no estaría sucediendo. Cada vez más concentrado. Sí, claro. Por eso la tecnología y la economía, al cambiar, hacen que esa concentración, que es la misma, el proceso siempre es el mismo. Pero claro, cada vez es más sofisticada, más indestructible, más global. Porque ahora ya no hablamos del lore, como decís, de, ya sé, de, de, o de, no sé, de cerca de la zona de Manchester, de un chabón que tenía un cachito de tierra o alguien en Alemania en el siglo XIII. Sí. Estamos hablando de gente que controla el planeta como nunca nadie lo controló antes. Entonces, de forma muy global y muy concentrada. Entonces, ¿por qué se llama feudocapitalismo? Porque ya se habla de que el capitalismo como sistema está muerto. O sea, el capitalismo que creemos que sigue existiendo en realidad ya está en proceso de descomposición. Y esto en realidad tiene mucha lógica, porque justamente como la tecnología avanza y la sociedad se modifica, obviamente en algún momento pasamos del feudalismo al capitalismo y por ahí había gente que creía que el feudalismo iba a seguir. Y en realidad, si nosotros vemos desde retrospectiva, nos parece re obvio, ah, en esta fecha ya está el feudalismo chau. Por más que sea existiendo y conviviendo con el capitalismo, ya sabíamos que era inevitable su... Que no era dominante. Claro, que no era dominante y que era inevitable su caída. Pero claro, porque lo vemos a retrospectiva. Ahora nosotros estamos viviendo en un momento de... Es difícil verlo en frente a nuestra cara. Claro, cuando estamos viviéndolo es más complicado y a veces incluso intentamos no verlo, ¿no? Porque estamos viendo que mucha gente ya hoy en día sabe de esa concentración de poder. Por ahí no sabe muy bien cómo analizarlo o sigue culpando al Estado de ciertos problemas, pero muchos ya sabemos, no importa de cuál sea nuestro campo político, que hay gente muy poderosa y gente que define muchas cosas. Y ya no es un rey o ni siquiera un capitalista tradicional. Es lo que en el feudal capitalismo se define como el claudor, se dice ahora. Por lo menos lo define así este exministro de Grecia. ¿Qué pasa ahora? Tenemos una élite nueva basada en el dominio de la tecnología y basada en el dominio de la conducta. O sea, nosotros vivimos en una nueva época. Esto más que eran los países desarrollados, porque nosotros, justamente también por esto, ¿no? Volviendo a lo de la dificultad de ver la transición del sistema. Nosotros como vivimos en un país del tercer mundo, digamos, y nuestra economía está menos desarrollada y nuestra moneda es mucho menos ambicionada, ¿no? O sea, el vender en Argentina es menos deseable para muchos que vender en Estados Unidos o en Europa. Entonces, nosotros vivimos todavía en una etapa de capitalismo oligopólico, ¿no? En el que ya la competencia se terminó, las empresas son tres o cuatro, ya sabemos toda la historia. Son las que dominan la mayor parte de los precios, las que buscan la mayor rentabilidad, causan desabastecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros seguimos como una especie de lógica de capitalismo corrompido, pero como capitalismo tradicional, en cierta forma. Competitividad, creación de empresas, producción de bienes y servicios, venta. Sin competitividad, en realidad. Por eso, claro. O sea, falta... No, activa el capitalismo. Claro. Nosotros... Ford, Chevrolet, General Motors, todas las marcas compitiendo a ver quién gana más mercados. Claro, quién gana más. Quien hace un producto mejor a un mejor precio, entonces, ventila, se murió. Exacto. Esto murió. Y eso se murió ya hace un rato igual, pero es evidente que nosotros seguimos viviendo en esa lógica aún de capitalismo más tradicional. En cambio, ya el capitalismo en países desarrollados, no sé si tanto Estados Unidos, bueno, Estados Unidos también, pero especialmente en países con bastante bienestar, porque Estados Unidos es una parte de la población que está excluida de muchas cosas. Claro. O sea, Estados Unidos no es un país de bienestar total. Por ejemplo, las 70.000 personas que viven en la calle en Los Ángeles. Claro, o sea, no, no es un país desigual que en realidad la idea de decir, ay, yo quiero que mi persona sea como Estados Unidos, decís... Bueno. Bueno. Allá andate. Sí, en realidad, o sea, además lo peor es que tu bienestar no está garantizado por nada, porque si vos perdés tu laburo y te va mal en algo, jodete, no es como en Europa que dentro de todo cierro en ciertos mecanismos existen. Bueno, volviendo entonces a esto, ¿qué está pasando y por qué se habla de feudocapitalismo? Porque ya estamos tan concentrados que estamos volviendo una lógica feudal, por eso la palabra feudocapitalismo. Ya no es solamente el oligopolio, sino ahora los cloudors, como puede ser Jeff Bezos o todos los demás de Microsoft, de los Musk, pero especialmente los de intermediación, porque los demás producen tecnología, pero ahora está como explorando otras tecnologías. Pero, bueno, más Jeff Bezos, por ejemplo, más Amazon o Walmart. Intermediarios. Intermediarios. No productores. Claro, ahora esos se convierten en senadores feudales, ya no es ni siquiera el monopolio, sino un chabón que domina a la gente, a sus clientes. El intermediario entre que vos puedas vender algo y el otro pueda comprarlo. Si él no está, el productor no vende. Exacto. Entonces, este ministro, como digo, que es un nombre un poco difícil, en Grecia habla de que ya no existe el mercado. Entonces ya Amazon no es un mercado. Claro. No solamente por el hecho de que es monopólico, porque eso sería un mercado, en parte. Claro. ¿Por qué? Porque la definición de mercado es que aunque sea un monopolio, que ya no es un mercado perfecto, es un mercado imperfecto, de competencia imperfecta, es monopolio o oligopolio, no en realidad más que era oligopolio. La gente ve lo mismo. O sea, vos vas a un lugar o supermercado y tenés dos marcas, pero vos ves lo mismo que la otra persona. Acá no hay mercado porque no hay elección, no hay interacción entre la demanda y la oferta. Hay interacción entre la demanda y el intermediario y entre la oferta y el intermediario. Claro, el que manda es el intermediario. El que decide qué se vende, a quién es el intermediario y no el comprador. Exacto. Ni el vendedor. Ninguno de los dos. Entonces, ya la interacción... El vendedor ya ni produce lo que quiere, produce lo que le pide el intermediario. Exacto. Y el comprador compra lo que le dice el intermediario. O sea, Amazon te dice, o Mercado Libre. O Mercado Libre. Vas a comprar esto y a este le dice, producí esto. ¿Qué es lo que hace un tipo que fabrica, por ejemplo, o pinta botellitas de plástico? Porque mira que se vende en Mercado Libre. Sí. Entonces dice, voy a hacer esto, que es lo que se está vendiendo. No dice, quiero hacer flores, que es lo que me gusta a mí, de papel, pintadas con... Sí, no, claro, algún base artístico. Algo. Algo. No, no ofrezcas lo que te gusta hacer, ofrecer lo que Mercado Libre vende. Exacto. Es más, la ausencia de precios de productos también surge. Obvio. ¿No? O sea, el precio lo pone el intermediario. Porque las comisiones son del intermediario. Por eso esas redes son más caras. Antes era más barato comprar en Mercado Libre o en ese tipo de sistemas. Pero ahí era una cuestión más de competencia. Era el momento de agazapado. Claro. Estaba agazapado, preparando el escenario para convertirse en el dueño del mercado. Ahora vos ves una realidad diferente. Esa es la diferencia. Antes, por ahí, en el Internet menos desarrollado, vos veías el mismo Marketplace que la mayoría de la gente. Vos ponía, buscó tal producto, punta, parecía. Ahora es, no, tapales en tu feed lo que vos querés ver, igual que en Instagram. Que incluso está relacionado con otras plataformas que usas. Claro. No solo con tus costumbres de cuenta. Obvio. Instagram manda información, Facebook, todo se cruza. Es evidente, además, porque es la típica, ¿no? Es muy común que la gente hable de un tema y de golpe de tu cerebro te aparece oferta de tal cosa, de un vuelo. Y eso es también. Eso es además no saber usar el celular. Porque tiene un lugar donde uno lo puede bloquear. Claro, el tema es que bueno, hasta que uno se ocupa de hacerlo. Google en cómo hacer para que mi Google no escuche. A mí nunca me pasó que me llegara un aviso de algo que había estado charlando con alguien. Yo a mí sí. Y a otros sí, y soy testigo. Yo tuve que cambiar yo. Que hay que meterse en el celu y sacar esa opción de que Google te escucha. Entonces, si vos te escucha, el tipo después te hace que es real eso. Sí, yo... No es que hay un señor que está escuchando y dice, vamos a mandarle una oferta. Funciona solo. Obvio. Es automático. Es mucho laburo hacer con Google. Es automático. Escucha palabras clave, la juntas y la dijiste dos, tres veces, hablaste de México, México, México. Entonces, una cosa que está buena es si estás en el colectivo y querés vender algo, nombrarlo muchas veces en voz alta para que le entre por el teléfono a la gente y entonces a la gente le llegan avisos de cosas que vos vendés. No funciona así, pero digo, es un chiste. Pero, y otro, el otro aspecto importante que cambia y que define al feudalismo es en realidad no la idea esta de la concentración del poder, porque en un sistema oligopólico también hay concentración del poder. El tema es la renta. El capitalismo se basa en la búsqueda de... La mayor renta posible. La mayor, no. No. No, no, no. Eso viene después. La mayor, el mayor beneficio margen posible, ¿no? Vos vendés un producto que tiene que tener mayor margen posible, etc. Lo más eficiente posible, toda esta teoría clásica. En el feudalismo no existía esa noción. Existía la renta. El señor feudal iba y decía al campesino, dame tanta cantidad de trigo, cebada, lino, lo que fuere, y vos se lo dabas y punto. Y ya está. Entonces, el señor feudal vivía de la renta, lo cual también obviamente disminuía la productividad, porque en realidad el señor feudal no tenía que buscar vender ese grano o esa riqueza, sino que lo consumía y listo. Entonces, una transferencia directa de recursos y intercambio, con muy poco intercambio. Cuando pasa la revolución burguesa, que es la que impulsa, que es lo que yo llamo la gran conspiración, ¿no? Porque la idea de que la revolución francesa, la revolución de mayo, fueron cosas del pueblo, en realidad... Sabemos que no. Sabemos que no. Fue impulsada más que nada por burgueses, o sea, comerciantes, artesanos. Bueno, artesanos no tanto, pero... Intereses económicos. Intereses económicos de la clase revolucionaria, que ahora es la clase que... Bueno, ahora ya no, ni siquiera, justamente. Era la clase que nos dominó en el siglo XIX y XX. Ahora es un casta. Ahora ya es otra cosa, ya ni es burguesía, porque ya decir burguesía es como hablar... De otra época. De otra época, bastante anacrónica. Ahora sí se casta. Sí, claro, la gente mucho la identifica con la casta, sí. Medio raro igual, porque es como una mezcla de casta política. Ahora la casta sola, sí, sin decir casta política, es como una mezcla de políticos con empresarios, pero no se sabe cuál es empresario, pero sí. Y empleados. Y empleados, sí. Entonces, la cuestión acá es que volvimos a una lógica de renta, esa es la cuestión. Ahora, el cliente, entre comillas, que en realidad interactúa solo con Amazon, por decir un ejemplo, es una fuente de renta, ya no es alguien que interactúa en un mercado, alguien que elige entre empresas que compiten, es un chabón que pertenece a un dueño, y vos no lo elegiste. Igual que el campesino no elegía a su señor, el chabón nacía en determinado país, en determinado, con barca, con ducado, lo que fuere, se moría, sus hijos iban a hacer lo mismo. Salvo que era un milagro raro, que era muy poco habitual. Entonces, acá es lo mismo. Vos no elegís, por más que parezca que elegís. Vos no elegís que amas un seato intermediario. Ya está, el chabón es el único que lo va a hacer. Sí, está lo. Sí, está lo, y no tenés opción. ¿Y por qué no tenemos opción? Porque ya no producimos todos nosotros. Ya no produzco la ropa que uso, ni siquiera la comida que consumo. Cada uno hace una tarea porque es más eficiente, ¿no? Esta idea de que cada uno se especializa en algo, tiene un trabajo, una profesión, no podemos estudiar en un universitario, no estudia desde biología hasta, no sé, historia del arte, estudia geografía o estudia historia del arte, punto. Entonces, todos dependemos de los demás, pero eso también nos vuelve vulnerables a esta idea de, bueno, el que ganó la competencia en el mercado es el que va a dominar la situación. Pero ya no en el sentido del monopolio, del oligopolio, como venimos diciendo antes, como sucede más bien acá, todavía estamos en esa etapa más capitalista en el sentido tradicional. O poscapitalista. O poscapitalista, o capitalista corrompida, corrupta en todo caso. Pero hay países del norte que ya están en la otra, que están en la otra de, no, ahora todo te llega a tu casa y todo es re cómodo, pero todo depende de una misma persona. El feudocapitalismo. Claro, entonces ahí vos... Y hay intermedios también ahí, que está en la producción, está en la logística, que también es dueño de la logística. Claro, Amazon... La logística se mueve, si quiere Amazon. Amazon tiene depósitos gigantes, donde hay robots que mueven las cajas, de una forma absurda, es el lugar y es totalmente futurista. Las máquinas mueven, son generalmente medio planas, entonces llevan las cajas, no son robots gigantes con manos, es como que... Sí, sí, es algo eficiente. Claro, es algo eficiente, está todo programado, y eso maneja todo el correo y las entregas y el comercio y todo del país. O sea, Amazon dice, che, una ley que no me gusta, se paraliza todo el mercado de todo. El no mercado. Eso es tremendo. No, eso de que vos nunca tenés el producto... Claro, eso es buenísimo. Eso, o sea, compras en China botellitas de agua y la vendés en Bélgica y te las almacena Amazon. Sí. Y vos nunca la tocas. Nunca tocas. Y ganás la diferencia. Sí, el famoso... Y Amazon ganó la renta. Es que esto... Dropshipping. No creo que sea feudo capitalismo. Pero es un poco esa jugada. Pero son cosas totalmente nuevas, y eso no es capitalismo. No, no. Eso no es capitalismo. No, no, por eso también, además de la renta, una de las cosas que define el capitalismo es que haya capital, algo que produzca otras cosas. Pero ahora el que tiene el poder, en gran parte, además del oligopolio que produce el producto, el intermediario no produce nada. O sea, el intermediario lo transporta... A veces ni siquiera. La empresa de transporte depende del intermediario. Claro, claro. Yo te garantizo que ese depósito... Tipo FedEx, ponele. Yo te garantizo que ese depósito de Amazon no es propiedad y riesgo de Amazon. No. Es de un tipo. Y ponele FedEx ahora... Que labura porque quiere Amazon, o FedEx. Obvio. O FedEx es ahora... Amazon no debe tener nada. Es más, en algún momento Amazon va a ser una computadora. Sí, ese sería el límite. En realidad, en gran parte. O sea, no tengo nada. Solamente una computadora... Claro. ...que hace toda la gestión para que además bailen a su compás. Sí, sí, sí. O sea, es mejor que Black Mirror esto. Ah, sí, total. La rompimos. No, es que además la guía es el gran problema ahora. Yo lo que creo que Black Mirror es lo que se pone acá en la cabecita que... Es bueno, es el pasado, el futuro. Ah, bueno, eso. Eso yo lo quiero. Eso es ahora... Aparte nos queda 30, 40 años. Con la guía encima se está empezando a desarrollar un celular nuevo en el cual no hay aplicaciones. Que vos hablás y la guía te dice que... Entonces ahí ya directamente ni elegís las apps. O sea, ya es... La idea es la elección. No, cuando digamos, había que bajarse una app... Claro. ...re viejo ya. Sí. Y si te lo digo un poco vas a ver que te suena viejo. Sí, sí. ¿Querés ver qué querés que tener? La guía del cine, vete en cine. Claro. Y te bajás en la app del cine. Ahora no, ahora es... Che, quiero comprar... Hablás y la mía te dice... Y ya está. Va a ser un solo interlocutor. Va a ser el dueño de todo. Y ahí... Y te va a decir, compras en tal lado. Total. Es que sí. Estás yendo a eso. Y ese lado tampoco existe. No es un lugar. No. Y así. Y en un momento, yo creo que la distopía máxima va a ser un momento... No, el artículo. Vos vas a estar como conectado a una aguja que te da de comer y tu consumo va a ser mental. Ah, porque no lo hay. Bueno, pero eso va a ser para la gente... La Matrix. Ya está pasando. Pero eso va a ser para la gente del norte. Para nosotros va a seguir el viejo modelo de... Nosotros siempre... Nosotros vamos a estar rompiendo la montaña sacando litio. Claro, claro. Litio para las baterías. De esa mierda que... Y sí, porque eso también. Nosotros estamos muy en una lógica... Estamos salvados. Estamos salvados. Estamos en una lógica un poco atrasada. Porque la gente en el norte va y pide todo por... Ya nadie no existe. Ir a comprar. Ya la gente pide todo a domicilio. Va a comprar y paga con... A veces ni hay personas. Bueno, yo te cuento. Bueno, vos ya hay que tal. Te cuento algo, Tito. Claro. Ni en San Luis me pasó. Hace unos 10 días que no tengo ningún billete de plata encima. No tengo. Yo hace meses. No, pero... El día te pedí plata y tenías en la billetera. Sí, pero... Yo no tengo billetes encima ni en ninguna posesión mía en billete hace unos 10 días. Porque no lo uso. ¿Temos también? Yo no lo uso. Y me acordé ayer hablando de esto con el laburo. Decía... A nosotros nos dijeron hace unos años, bastantes, cuando empezó un poco la movida de empezar a pensar en la guita digital o la guita virtual. Yo dije, y dije, en el futuro no vas a tener billete. Sí. No se usa... Y yo decía, ¿qué se te ocurre decir esa pavada? No puede pasar eso. Luis de Liga venía rompiendo la bola con el peso digital. Claro. Bueno, era una de las plataformas de masa. No existe igual. Estaba en la plataforma. Yo, por ejemplo, tengo en una billetera están los pesos y los Nuars. Nuars. Sí. Entonces yo uso Nuars. Los Nuars son como una cripto en pesos. Que le da rentabilidad. Que me da... Y es la que más alta rentabilidad tiene, 122%. Y hace unos meses, antes de mi ley, antes de la baja de las tasas de interés, era 152. ¿Cómo se llama la aplicación? Buenbit. Así con U, Buenbit. Es rosita y negra. Sí, rosita, sí. ¿Tenés tita? Sí, obvio. Yo no la tengo, no la dejas ahora, en este instante. Sí, pero bueno, estás actualizado. Y la tasa de interés en dólares está subiendo un montón ahora, por suerte. Bueno, yo no la tengo. Subió al 10%, averiado. Por suerte. Ah, bueno. Escúchame, feudocapitalismo. ¿Quieres cerrar esta columna? Sí. ¿Qué son y 58? Sí, yo necesito que me cierre. Bueno, bueno, entonces la cuestión es que todo lo que está pasando en este país tiene que ver con esa gente, tanto con los oligopolios que producen los productos físicos, como los chabones estos que dominan, que en nuestro caso nosotros somos la división argentina que es Mercado Libre, así que Argentina ganando incluso en esta dinámica destructiva. Así que no hay que dormirse con que esta élite mundial, que no son reptilianos, sino que son gente que son gente normal, que carne y hueso, que, bueno, manda y financia y sostiene a gente como esta que tenemos ahora en el gobierno. Así que nunca hay que perderse la gran, the big picture, vamos a decirlo. Luis viene diciendo que BlackRock es el que financió a Milain. Claro, ahí tenés un ejemplo. Luis llegó hoy de viaje. Ah, sí. Bueno, bienvenido. Es lo único que puedo decir, no puedo decir más. Muy bien. Así que no me aprieten porque no voy a hablar más. Un beso grande para Luis. Totalmente. Mezcamos este tema, Luis. Dale. Gracias, Pá, Mateo. Buenísimo.